Echa amigo, no más, écheme y llene Hasta el borde en la copa de champán Esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma quiere ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo de amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Echa mozo más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de hogar Y si la ven, amigos, diganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también Que tal vez también ella ahora de estar Y yo la quise, muchachos, y la quise Y yo la quise, muchachos, y la quise, muchachos, y la quise Se fue Y yo la quise, muchachos, y la quise Y yo la quise, muchachos, y la quise